Ustedes tienen una misión. El gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, fue invitado este día a la bienvenida de la Santa Convocación de la Iglesia a la Luz del Mundo, que tiene su sede en la Colonia Hermosa Provincia, en Guadalajara. El político independiente participó en la bienvenida social, religiosa y una comida que ofreció a invitados el apóstol Nahazón Joaquín García, hijo de Samuel Joaquín, quien falleció el pasado 8 de diciembre. El Bronco brindó un mensaje durante la bienvenida social. En su participación, invitó a los fieles de la Luz del Mundo a invadir el territorio del país y compartir el mensaje de paz que tanto requiere México. Hay miles de madres de familia que no encuentran a sus hijos y el gobierno dice que no pasa nada, que todo está bien. Está bien en sus casas, obviamente. Está bien a su alrededor. Pero un país sufre y tenemos que cambiarlo con la bondad, no con las armas. Cuando yo inicié este movimiento independentista de México, yo quiero que México sea independiente. Que México esté libre, libre de maldad, libre de violencia, libre de la apatía, libre de la ignorancia, libre de la corrupción que invade y hace que la violencia crezca. Con información de Arturo Ramírez Gallo, Milenio Noticias.